hi open me semana 68 nombre de usuario la exhal corvo hoy les traigo una canción del compositor bob dylan que se llama dejen el viento soplar con una versión en español nada le importa a la gente de mí nada le importa de mí basta querer para uno vivir de lo demás que más da basta de hablar porque es igual dejen el viento soplar hay quienes gastan dinero en placer hay quien no puede comer niños enfermos que quieren jugar y en sillas de ruedas están basta de hablar porque es igual dejen el viento soplar no 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 Basta de hablar, porque es igual, dejen el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual, dejen el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual, dejen el viento soplar.